Dos cosas, miren, ese es un recurso al que ha recurrido el gobierno de la 4T, el gobierno del presidente López Obrador. Como no tienen la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, se van por una ley secundaria, aunque esta viole la constitución. ¿Para qué? Entonces irá el recurso a la Corte, pero mientras se resuelve en la Corte, aplican esta reforma, que aunque vaya en contra de la constitución, que el presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, ahí mismo, en la Cámara de Diputados, protestó el guardar y hacer guardar. Pero pues no la están guardando, no la están guardando por sus legisladores, siguiendo la línea del presidente López Obrador, que en Palacio Nacional les dijo el viernes, quiero esto ya hoy. Y le dieron esto ya hoy, como lo quería. Y otra cosa, es una payasada de esta Xochir Galvez encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña, porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no lo ha tomado en cuenta para ello. Por eso insiste, por eso vestirse como el dragón y como... ¿Qué personaje se disfrazó este personaje de los niños? ¿Este verde y morado? Barney, sí, disfrazarse de Barney. Así fue a una sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, el protagonismo y el ridículo.